5.45 en la mañana, en vivo desde los estudios de Televisentro en la capital de la república, aquí iniciamos el recorrido de las informaciones de las últimas horas. Alison Curral, Dianita Moreno, más conocida como la ratona, mi Ali, ¿cómo estás? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes en este día miércoles, ¿no? Martes. Martes, perdón, día martes, me levanté un día con toda la información del ámbito nacional y también internacional y con respecto también a cómo avanza el coronavirus aquí en nuestro país. 111 infectados ha reportado el Ministerio de Seguridad Pública, estaremos hablando de estos temas, recordemos que hay medidas dadas por la autoridad gubernamental y también por la autoridad municipal, las dos autoridades tienen disposiciones generales para el distrito metropolitano de Quito y evidentemente la autoridad gubernamental para el resto del país, incluido Quito. Así que hay que respetarlas, hoy la movilidad está totalmente restringida y hoy comienzan las multas. Los operativos, recuerde que si usted está circulando, no posee un salvoconducto, puede ir de uno a tres años de prisión o multa de seis mil dólares, hasta seis mil dólares. Hasta seis mil dólares, así que vecinos, queridos amigos en Quito, sobre todo tratemos de evitar, pues, incumplir estas normas. Sabemos la necesidad de muchos que tienen por movilizarse por ave circunstancias. Ayer hablamos con el alcalde, hemos hablado con las autoridades, las personas, médicos, por darles un ejemplo, el médico al presentar su credencial, tiene movilidad, incluso un médico sin salvoconducto tiene movilidad porque es un prestador, pero con su credencial, su credencial. Si, por ejemplo, usted necesita movilizar a una persona adulta mayor, a personas que necesiten movilidad, con asistencia de movilidad, tiene que presentar el salvoconducto y la cédula de la persona a la que va a movilizar o a la que va a ir a visitar o a dejar los víveres porque no puede salir de la casa. Exactamente. Yo el día de ayer estuve haciendo un ejercicio justamente con estos servicios domiciliarios para ver cómo están funcionando. Hice pedidos de abastecimiento a mercados a través de estas aplicaciones. Funcionaron a la perfección, pero incluso comida funcionaron a la perfección. Eso quiere decir que la comunidad nos hemos organizado. Y así tenemos que seguir, como lo hemos dicho durante todos estos días, hay que seguir las recomendaciones y también respetar las medidas que se hacen con el único objetivo de que esta enfermedad, este virus, no se siga propagando. Hay que ser responsables, responsables con todos. Así que, queridos amigos, hoy día tenemos hasta las 10 de la mañana. Es largo lo que vamos a acompañarles, contándoles todo lo que ha sucedido y también, claro, hablando de estas medidas. En pantalla, 8 grados centígrados, la temperatura en el distrito metropolitano de Quito va a estar muy nublado. De hecho, hay friecito, ¿no? Como acostumbre. Ahora está más frío porque no hay autos. Exactamente. O sea, en nuestro camino acá hacia el canal, realmente no había nada, nada de autos. Se está respetando, al parecer, el toque de queda que fue desde las 9 de la noche de ayer hasta las 5 de la mañana, ¿no? Sí, con la mañana. Me llamó la atención algo y ahí sí hacemos un llamado también a las autoridades. A mí me hicieron varios controles. A mí también. Pero la autoridad, en este caso, la policía que hizo el control, no tenía mascarillas, no tenía protección, no tenía nada. Entonces, a ver, me pone en riesgo a mí y se pone en riesgo él. Bueno, yo salí de mascarilla, con mascarilla de mi casa y en este caso, en un operativo que se me hizo parar sí estaba con mascarilla. Pero el otro no estaba. Por eso mismo. Entonces, ahí a las autoridades hay que se les hace un llamado de atención. Más aún, en este caso, la persona, la portadora que tiene que revisar que los documentos que presentamos sean los propios, tiene que tener toda la protección, porque este virus es altamente transmisible, de ida y vuelta. Entonces, hay que protegerse, más aún cuando uno está en contacto con muchas personas, como es el caso de la Policía Nacional. Así es. Y bueno, vamos a empezar, si le parece, con la información. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevas medidas con relación a créditos de contingencia a largo plazo, con el objetivo de una pronta recuperación productiva en los diferentes sectores. Estamos trabajando para aliviar las cargas financieras que muchos de ustedes pueden llegar a tener. Para ello, hemos tomado importantes decisiones. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplazará 90 días el pago de los aportes de abril, mayo y junio para los afiliados voluntarios y sin relación de dependencia. Esta decisión se suma al anuncio que hice el domingo pasado, sobre el diferimiento a seis meses en los pagos de impuesto a la renta de abril, mayo y junio para los sectores turísticos, exportadores y de pequeños contribuyentes. Con respecto a los clientes de la banca pública, tengo importantes anuncios. Primero, para los clientes de Ban Ecuador y de la Corporación Financiera Nacional, se postergarán los pagos de marzo, abril y mayo de la siguiente manera. Los intereses no cobrados se repartirán en 12 meses a partir de junio y el capital se repartirá hasta el final del periodo del crédito. Segundo, los clientes del Banco de la Seguridad Social Pías que se encuentren en Mora se beneficiarán de una reestructuración y refinanciamiento de sus préstamos hipotecarios. Van a tener hasta 18 meses de gracia y hasta 30 años plazo. Tercero, los pequeños y medianos gobiernos seccionales que son usuarios del Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, podrán solicitar una reestructuración de sus deudas. Esa reestructuración puede ser o un periodo de gracia o ampliación de plazo de acuerdo con la realidad local. Cuarto, las cooperativas de ahorro y crédito que tienen recursos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, conocida como CONAFIFS, también podrán reprogramar las cuotas de abril y mayo. Y si refinancian operaciones de sus clientes finales, podrán acceder a un préstamo de 12 meses en la CONAFIFS. Como ustedes saben, luego del diálogo con el sistema financiero, anoche los bancos anunciaron que aplazarán hasta por 60 días sin recargos el cobro de cuotas de créditos personales, microcréditos y de pequeñas empresas. También decidieron refinanciar las deudas de acuerdo a las necesidades particulares. Sin duda, habrá más sectores afectados. Por ello, anunciaré en los próximos días créditos de contingencia a largo plazo para su recuperación productiva. Me dirijo también a ustedes, trabajadores por cuenta propia, que viven del día a día y que por la emergencia ven peligrar sus ingresos. Estamos trabajando en un plan especial, muy especial, para ustedes. Este gobierno nunca los va a dejar solos. Esas son las palabras del presidente de la República referente a todas las preocupaciones económicas que tiene la población en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, el viceministro de Producción, Jackson Torres, y el titular de la cartera de transporte, Gabriel Martínez, se pronunciaron sobre las acciones que se adoptarán posterior al decreto de emergencia del Ejecutivo. La situación es compleja, pero aseguran que se busca el menor impacto para los ecuatorianos. En torno a la aplicación de las restricciones producto del decreto de estado de emergencia, el Ministerio de Trabajo inició con los controles respectivos. Ya ha tomado contacto el día de hoy con los inspectores del trabajo del ministerio y hemos hecho un barrido a nivel nacional. Estamos realizando inspecciones. El día de hoy, yo casualmente hace unos minutos vengo clausurando un centro, un establecimiento comercial que no se encontraba dentro de los exceptuados por el decreto para realizar actividades económicas. Sobre la aplicación del teletrabajo también se pronunció y los datos, a su decir, se mostrarían positivos. Ha sido un crecimiento exponencial. Para que tengan una idea, antes del día viernes contábamos con 15.600 teletrabajadores entre públicos y privados, al momento ya contamos con más de 224.000 teletrabajadores en este sentido. Sobre la movilidad en el transporte público y privado, el ministro del Ramo fue enfático en la decisión que compete a su cartera de estado para cumplir con lo dispuesto por el primer mandatario, Lenín Moreno. Hoy a las 24 horas se suspende el transporte interprovincial, sea en vehículos públicos, en vehículos de transportación pública o en vehículos privados. Queda completamente restringido el transporte de este tipo, a menos que corresponda a las excepciones que señala el decreto en el cual se incluyen actividades productivas de exportación, sectores estratégicos, servicios básicos. La problemática de con nacionales que buscan ingresar al país y por la emergencia no pueden hacerlo, en parte podría estar solucionada. Si bien los aeropuertos no van a cerrar sus operaciones, no se van a recibir vuelos internos desde las 24 horas del día de hoy, todavía mantenemos una operación en la cual recibimos ecuatorianos que se encuentran en el extranjero a través de vuelos charteados con el ánimo de que no se queden compatriotas en el exterior. De su parte, el viceministro de producción e industrias, Jackson Torres, se refirió al delicado momento económico que viven las industrias en el país, por consecuencias de la pandemia del COVID-19. El sector floricultor sería uno de esos. Estamos al tanto de la posición no solo del sector de las flores, estamos ya trabajando junto con el Ministerio de Finanzas, junto con el SRI, el tema de impuestos, el Seguro Social, justamente para buscar una alternativa de apoyo a este sector. Los funcionarios instaron a la ciudadanía a cumplir con las recomendaciones y obligaciones decretadas, pues ese sería el único mecanismo para evitar más contagios del coronavirus. Y a 111 casos positivos de COVID-19 asciende la cifra de contagios en Ecuador. Así lo informó la Secretaría de Riesgos de Alexandra Óquiles. La secretaria anunció que son las ocho provincias que registran casos de infectados, así como también 51 personas salieron del cerco epidemiológico. 53 nuevos casos de COVID-19 se registraron este 17 de marzo en Ecuador, sumando un total de 111 pacientes contagiados de coronavirus. Así lo informó la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Óquiles. En el balance, la ministra informó que Guayas es la provincia con mayor número de contagios en el país, con 81 casos, seguido de Los Ríos con 10, Pichincha con 8, Azuay con 5, Santa Elena con 3 casos, Imanaví, Sucumbíos, Morona, Santiago y El Oro, con un caso cada una. Lo importante en este momento es saber que efectivamente estaba previsto tener este índice de elevación de personas contagiadas del virus. Pero también va a ser importante hacer el seguimiento primero a las personas que van saliendo del cerco epidemiológico, que no tienen en este momento la enfermedad, y personas también que registran ya curación. Eso va a ser importante ir determinando en los siguientes días. La secretaria también informó que no todos los casos de pacientes contagiados permanecen en casas de salud. Según la situación sintomática del paciente, el protocolo determinado por las autoridades los mantiene aislados en sus domicilios. Hay otros pacientes que efectivamente tienen una complicación mayor. Esos son pacientes que están en las unidades médicas, en los hospitales, destinados para la atención de coronavirus. Pero parte del protocolo también plantea que cuando uno tiene esa sintomatología, acuda a las casas de salud. A su vez, anunció que 51 personas salieron del cerco epidemiológico. Las medidas que se ha tomado desde el gobierno nacional son medidas que tienen como objetivo principal contener la propagación del virus y por eso es importante asumirlas con responsabilidad y también con radicalidad. La ministra de gobierno, María Paula Romo, dijo que seis personas abandonaron el aislamiento obligatorio y que ya están elaborados los respectivos partes policiales para que sean sancionados. Para estas seis personas se han dictado ya, se han elaborado partes policiales para que en un momento puedan ser procesadas penalmente. Es muy grave que una persona que está obligada a tener un aislamiento lo incumpla. En este cerco estamos haciendo visitas aleatorias y controles con la Policía Nacional. Las autoridades declararon que la única forma de detener la propagación del virus es quedándose en casa, informó Mauricio Sánchez. 5 de la mañana con, vamos a revisar acá 58 minutos, sobre los casos de coronavirus registrados en el país. La ministra de Salud, Catalina Andaramuño, pidió a la ciudadanía calma, pues dijo que todos han sido detectados a tiempo. Con ello asegura que desde que está en esta cartera, se está cumpliendo a cabalidad con los protocolos y procedimientos médicos para enfrentar la pandemia. Hasta el momento los casos de coronavirus en el país han sobrepasado la centena. Se esperaría, según la ministra de Salud, Catalina Andaramuño, que los contagios vayan en aumento. Que el comportamiento y la transmisión del virus se está dando como una tendencia de un incremento a duplicarse cada semana. A pesar de ello, señaló que se debe guardar la calma. Es importante que la ciudadanía conozca que nosotros estamos detectando oportunamente los casos y de esta manera podemos hacer el cerco epidemiológico y poder hacer el seguimiento de aquellas personas que han estado en contacto con los casos que se están presentando positivos. Hoy se conoce que existiría una transmisión comunitaria del COVID-19 en Ecuador. ¿Qué pasó en la semana 10? En la semana 10 empezaron a presentar casos que no estaban ligados con personas que venían de países donde se habían presentado los casos, por lo que podíamos concluir que existe una transmisión comunitaria. Para detectar a los pacientes con coronavirus, la red de salud contaría con menos de 3.000 kits de reactivos. Están distribuidas en lo que es el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación de Quito y Guayaquil. A partir del día de mañana ya las pruebas se van a poder realizar en Cuenca, en el INSPI de Cuenca. Estamos en un proceso de adquisición de dos millones de pruebas para nosotros poder garantizar a aquellas personas que necesiten realizarse la prueba. Las personas que portan el COVID-19 como parte del control que se realice podrán ser rastreadas mediante equipos satelitales. Se autoriza el rastreo satelital de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular, por el GPS, en los teléfonos inteligentes. Con 81 casos, la provincia del Guayas es la que mayor número de contagios tiene. La segunda, la provincia de Los Ríos, con 10. En total, a nivel nacional existen 111 pacientes con COVID-19. Informó Javier Rosero. Nueva hora, mi querida Alí. Así es, son las seis en punto de la mañana. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes. Aquellos que están en casitas, guardando la disposición de quedarse en casa. Y sin duda, la mejor manera de cómo uno puede colaborar es haciendo lo que la autoridad sanitaria, la autoridad gubernamental nos ha indicado. Si puede usted quedarse en casa, no es una opción, la tiene que hacer. Trate de que sus labores sean a través del teletrabajo. Si no puede el teletrabajo, bueno, de alguna manera, el trabajo que llegue donde uno. O sea, ayer tuvimos tiempo, antes de ayer también, para organizarnos las oficinas. Hay mucha gente que se llevó, no tenía la posibilidad del computador, todo el mundo tiene la posibilidad del computador, pero se llevaron los libros, libros contables del trabajo, en fin, todo lo que podía hacer a la mano. Y con eso, colabora también, porque recordemos que este tiempo no es un tiempo de vacaciones, es un tiempo de trabajo. Exactamente, hay que tratar de seguir produciendo en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Sin duda. Pero lo importante es quedarse en casa. Veía una frase tan bonita, que decían que si uno quiere volver a abrazar, quiere volver a besar, por un lapso de 14 días, que se quede en casa, lo vamos a poder hacer. Imaginen si esto se prolonga, que no vamos a poder volver a tener ese contacto también. Y nosotros que somos querendones, ¿no? Exactamente. Que nos guste la papache, que nos gusta saludarnos, que nos damos un abrazo. En fin, eso no hay que hacerlo. Así que, colaboremos con las autoridades, vemos en temperatura cómo estamos. 9 grados centígrados, el distrito metro británico de Quito, es lo que presenta a esta hora. Parcialmente nublado, posibilidades de lluvias. En el 48% tendremos sol. En algunos puntos de la ciudad está lloviznando. Guayaquil amanece con 24 grados centígrados. Posibilidades de lluvia en el 75%. Cuenca amanece, en cambio, con 18 grados centígrados. La posibilidad de lluvia en un 42%. La sensación térmica a esta hora en Cuenca es 9 grados centígrados. 24 grados centígrados, en cambio, está desde el corto de Manta. Si amanece, posibilidades de lluvia en el 0%, pero estará nublado. Igualmente, 8 grados centígrados. Tiene ambato a esta hora y con chubascos. 64% será la posibilidad de lluvia. En Machala, 28 grados centígrados. Amanece calientitos en Machala. 26 será la media de Machala. Y el 67% de posibilidad de lluvia. Sensación de 16 grados en Loja a esta hora. La máxima será 22. El 82% de lluvia ya en Loja. Hay que prepararse. Los que están en Loja tendrán lluvias a lo largo del día. En Tulcán, 20 será la máxima posibilidad de lluvia. 67% a lo largo del día. Ya en Loja, en Río Bamba, 4 grados centígrados. Está haciendo frío en Río Bamba. La máxima será 13 y la posibilidad de lluvia el 70%. En Atacame, sensación de 25, pero están en 23. La posibilidad de lluvia el 0% y tendrán sol a lo largo de todo el día. Y finalmente en Salinas, 28 grados centígrados. Así se amanece. Tampoco hay posibilidades de lluvia. Y así estamos en distintas ciudades de nuestro Ecuador que ven la señal del Terebicentro. Bueno, ya saben entonces cómo va a estar el clima. Así que tomar todas las precauciones. Vamos a empezar ya con la información. Por favor. Les contamos que diferentes operativos se llevan adelante en la capital de la república. Esto con el fin de que la ciudadanía no incumpla el toque de queda y las medidas restrictivas del estado de emergencia sanitaria. Según el registro de los uniformados, la ciudadanía en su mayoría ha acatado las disposiciones gubernamentales. Así lucieron las calles durante el primer día de operativos interinstitucionales para hacer cumplir el toque de queda ordenado por el Ejecutivo para prevenir que más ciudadanos se contagien del COVID-19. Desde el día de ayer que salió el estado de excepción, hemos realizado la planificación para poder trabajar integralmente la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad del municipio de Quito, para poder establecer 14 puntos de chequeo, 14 puntos de control en la ciudad. Los controles se los desarrollará mientras la medida continúe. De forma permanente, en las afueras de cuarteles de policía y Fuerzas Armadas se concentrarán puntos de vigilancia. A partir de las 9 de la noche se hace un cierre total de acceso de vehículos, a excepción de los vehículos que tengan salvo conducto o se encuentren en circunstancias especiales que necesiten ir a su trabajo, por salud especialmente o por temas de trabajo en instituciones de seguridad. En los diferentes controles, los conductores de los pocos vehículos que cruzaban justificaron su circulación con los documentos habilitantes para el efecto. En el operativo personal militar también ejecutó su control. Nosotros estamos en apoyo a la Policía Nacional, una acción coordinada que se realiza especialmente proporcionando la seguridad. ¿Cuántos efectivos están trabajando en esos diferentes puntos donde me ha indicado usted? Está establecido de acuerdo a la planificación, tres hombres, tres soldados por cada uno de los puntos de control. Sin embargo, se establece un total de 72 por grupo y estaríamos trabajando 144 personas en el día. Los uniformados hacen un llamado a la ciudadanía a continuar acatando las disposiciones gubernamentales con el fin de prevenir más contagios de la pandemia que actualmente azota el mundo entero. Informó Javier Rosero. Seis y seis en la mañana, cinco o seis en Galápagos. Escuchen por favor amigos. La circulación de personas bajo el estado de excepción es exclusiva. A continuación les vamos a informar sobre los sectores que pueden movilizarse y los casos excepcionales en los que puede tener un salvo conducto. Presta atención. Solo ciertos sectores de la población pueden movilizarse bajo el estado de excepción. Estos son sector de la salud, de seguridad, emergencias, control, sectores estratégicos, exportación, de prestación de servicios básicos, de alimentación, de insumos médicos, de industria y comercio relacionado con el cuidado y crianza de animales, medios de comunicación, sector financiero y consulares. Estos trabajadores disponen de salvo conductos y son los únicos autorizados. Sin embargo, en otros casos excepcionales para movilizarse, la ministra de gobierno María Paula Romo informó. Puede salir quien tenga una emergencia médica. Puede salir quien está encargado del cuidado de una persona con discapacidad, del cuidado de un adulto mayor que requiera asistencia y también del cuidado de niños privados de su medio familiar. La medida nacional es quedarse en casa, pero si se encuentra en las anteriores situaciones mencionadas, deberá justificar su movilización. Lleve con el salvo conducto un documento que permita probar lo que está diciendo. ¿A qué me refiero? Si es que mi salvo conducto dice que yo salgo porque tengo que cuidar a un abuelo que tiene 95 años, pues lleve con el salvo conducto la cédula del abuelo porque ahí vamos a poder ver en dónde vive y vamos a poder ver la edad. La ministra de gobierno recordó que este documento es exclusivamente de uso personal. No es que puedo llevar a cinco miembros de la familia. Una sola persona tiene que usar este tipo de permisos porque no se puede usar como una especie de bypass de los controles. Recuerde, el uso de salvo conductos es de absoluta responsabilidad. La mala utilización de este documento puede tener sanciones por violar el estado de excepción, informó Valeria Navarro. Y en Santo Domingo también se tomaron medidas para evitar que la ciudadanía salga a las calles. Desde el COE Cantonal dictaron toque de queda a las 24 horas del día. En el Cantón Manavita, el Carmen, en cambio, cerraron la vía para evitar que ingresen los vehículos. Toque de queda a las 24 horas del día fue lo que estableció el COE Cantonal y la Mesa de Movilidad de Santo Domingo para precautelar el bienestar de sus ciudadanos ante la amenaza del COVID-19. La medida es dejar 24 horas en autoaislamiento, no va a haber transporte de ninguna clase. Todos los ciudadanos deberán recogerse a sus casas y van a estar en sus viviendas hasta en los próximos días pasar este punto crítico de esta pandemia que nos afecta a nivel mundial. Previo a esto, todas las unidades de buses cubanos fueron desinfectados y guardados. Bueno, este es un químico biológico que en este caso trabaja sobre el virus de la gripe en general. Lo único que hace es en este caso aplacar, es como colocar una solución salina o es como colocar cloro. Sí, pero en este caso es biodegradable, es justamente bajo normas técnicas que estamos trabajando. De 70 mil vehículos que están en Santo Domingo, los van a fumigar y los van a guardar. Y de esa manera vamos a precautelar. Este martes 17 de marzo, las calles de Santo Domingo, especialmente los mercados, lucieron llenos, a pesar de que incluso se colocaron vallas para restringir la circulación en el centro de la ciudad. Sí, son accesos o perímetros de seguridad externos al casco comercial para impedir que la gente se aglutine aquí en este sector, que es el más concurrido de Santo Domingo de Los Áchilas. Se tiene previsto que desde el miércoles, las autoridades realizarán operativos para sancionar a quienes incumplan las medidas decretadas. Se procederá conforme la establece el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es establecer penas privativas de verdad de uno hasta tres años de prisión cuando existe el desacato, por desacato. Vale recalcar que al igual que otras ciudades, aquí también se siente el desabastecimiento de mascarillas, alcohol y gel desinfectante. Ahorita no tenemos nada, la verdad. ¿Qué pasó? Se nos agotó ayer. ¿No hay nada? No. Alcohol, no. No tenemos alcohol ni gel. En el vecino cantón El Carmen, en cambio, se cerraron las vías de acceso, permitiendo la salida, pero no el ingreso a este cantón Manavita, informó Gisela Moreira Lor. Y conforme la disposición emanada para la aplicación del toque de queda, militares y policías iniciaron el control en el Puyo y en los diferentes sectores de Pastaza. Esto, amigos, para evitar la circulación de personas de vehículos. Es una medida dirigida a controlar, sin duda, la expansión del COVID-19. Veamos. En cinco puntos estratégicos de Puyo y tres en los ejes viales que comunican a esta provincia con Tunguragua, Napo y Morona, Santiago, se establecieron los controles fijos para hacer cumplir el toque de queda que entró en vigencia desde las 21 horas de este martes 17 en todo el país, como medida emergente para controlar la expansión del COVID-19. Militares y policías, en forma coordinada, son los responsables de su ejecución. Bueno, se han establecido inicialmente ocho puntos fijos en los diferentes sectores y dos puntos móviles. Cuando se inició esta medida, las calles de Puyo lucían prácticamente vacías. La gente optó por retirarse a sus lugares de vivienda con anticipación. Estamos organizados para evitar que los vehículos circulen y lo mismo las personas hasta las cinco de la mañana. Pero más allá de los puntos señalados, la gobernación a través de sus dependencias dispersas en los cuatro cantones y diferentes parroquias se encargarán de que de igual manera se respete la decisión gubernamental. Estamos activados conjuntamente con tenientes políticos en las parroquias, con jefes políticos en las cabeceras cantonales, con los compañeros comisarios, acompañar de manera articulada conjuntamente con Policía Nacional. Quienes contravengan el toque de queda recibirán una notificación para su posterior juzgamiento y que podría acarrearles la privación de su libertad de tres a cinco años, informó Anabel Belín. Y cientos de ciudadanos colombianos y venezolanos permanecen en el puente de Rumichaca, solicitando a las autoridades que el vecino país abra la frontera y les permita el ingreso. Mientras grupos enteros buscan pasar por los pasos ilegales, la terminal de Tulcán cerró definitivamente las puertas. No existe transporte interprovincial. En el puente internacional de Rumichaca la situación se torna tensa por momentos. Cerca de 200 personas de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes sellaron su salida de Ecuador, exigen el ingreso a territorio colombiano, mientras que las autoridades del vecino país han sido radicales en el cierre inminente de este sitio de frontera. Mientras los extranjeros dicen que no tienen las medidas necesarias para permanecer en este sitio. Nadie ha venido a ayudarnos a solucionar acá, a decirnos, bueno, ustedes van para tal parte, los vamos a revisar, nada. Y somos muchos los colombianos que estamos aquí y hay mucha, pero mucha gente aquí que en cualquier momento nos podemos contaminar. He tratado de ir a inmigración para ver qué me ayuda, porque mi esposo tiene ese enfermo renal, él se hace la diálisis peritoneal. Decenas de vehículos que no alcanzaron a cruzar a Colombia llegaron este lunes, luego de que el presidente colombiano decretara el cierre total de la frontera. La mayoría son turistas que solicitan permanecer en aislamiento, pero en su país. A ellos se les unen decenas de ciudadanos venezolanos, niños, adultos mayores y hasta personas con discapacidad permanecen en este lugar de frontera. Más o menos unos 15 vehículos colombianos. Mire, ahí nos va a tocar dormir, como hicimos anoche. Y eso que aquí uno no duerme, porque uno está para allá, para acá, para allá, para acá, pero con la cantidad de gente que hay, a nosotros nos da miedo. Las reuniones del COE provincial están activas y analizan la situación de los migrantes con la posibilidad de brindarles albergue y aislamiento preventivo. Para analizar algunas situaciones, justamente porque hay una descompensación de gente que quiere regresar a Colombia o gente que quiere regresar a Venezuela. En ese sentido, lo estamos trabajando. La terminal terrestre de Tulcán cerró las oficinas por completo. No existe transporte interprovincial ni cantonal. Decenas de turistas buscaban un medio para poder movilizarse sin resultado alguno. Haciendo la verificación, sí, en realidad las oficinas están cerradas. Está la operadora San Cristóbal, quien está haciendo una desinfección. También vamos a proceder a verificar lo que es en la parte posterior. Mientras por el paso informal denominado Planta de la Luz que conduce a Colombia, decenas de migrantes buscan cruzar el río con maletas y niños sin tener impedimento por parte de las fuerzas del orden. Con imágenes de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Qué grave el tema del paso informal, de lo que acaban de denunciar y mirar. Ahí las autoridades también tienen que son focos abiertos. Sofía y Tibida están en el intercambiador de Chillo Gallo. Eso en el sur de la ciudad, la Policía Nacional está realizando los respectivos operativos de control con fin de evitar que la ciudadanía incumpla la norma del estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno y evidentemente de movilización. Sofía, buen día. Adelante. Roberto, amigos, buen día. Muchísima atención a la información que vamos a emitir el día de hoy, puesto que vamos a despejar varias dudas acerca de cómo va a funcionar la circulación para los vehículos livianos en cuanto a la terminación de la placa y cómo son estos días de donde está permitido. Recordemos que fue la primera noche ya donde hubo toque de queda hasta las 5 de la mañana y a partir de eso ya se ha permitido la circulación. Sin embargo, de todas maneras, llama la atención ver cuánta cantidad de personas están sobre las veredas. Muchos incluso están en donde funcionan las paradas de buses esperando el transporte público. También vamos a preguntar si es que el transporte se va a habilitar o no a partir del día de hoy y, por supuesto, los operativos de control por parte de la Policía Nacional a lo largo de todo el distrito metropolitano durante las horas del toque de queda y, por supuesto, también durante el día. Vamos a hablar entonces con el director nacional de la Policía Judicial para que, por favor, el general Ponce nos despeje todas estas dudas. General, muy buenos días. Por favor, señalarle a la comunidad. ¿Ustedes están realizando ahora operativos de control para todos los vehículos que puedan movilizarse el día de hoy que terminen en qué placa, par o impar? Bueno, buenos días. Efectivamente, el control está dirigido a evitar que los vehículos que terminan en placa impar circulen el día de hoy. Para aquellos que requieran circular necesitan un salvoconducto o demostrar que son miembros de la fuerza pública, del servicio de sanidad y, en fin, de instituciones que están tevidamente autorizadas para poder movilizarse. Recordemos, por favor, ¿qué días pueden circular las placas pares y qué días las placas impares y, en especial, cuál es el horario en el que pueden desplazarse por la ciudad? Bueno, el horario es la restricción total durante el día que les corresponda a las placas. En este caso, el día de hoy, están circulando las placas pares, ¿no? Circulan el día miércoles, viernes y domingo. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Las placas impares tienen la capacidad de circular los días martes, jueves y sábado. El horario es extendido durante todo el día, el impedimento de circulación cuando no pueden hacerlo. Perfecto. En estos momentos, entonces, ustedes verifican y quién está incumpliendo la norma, ¿cuál es la sanción? Bueno, nosotros realizamos el parte respectivo. Tenemos que tener la colaboración acá de la Agencia Metropolitana de Tránsito para que ellos emitan la sanción correspondiente, pero nosotros lo que vamos a hacer es impedir la circulación de los vehículos para que se vaya acatando esta disposición e invitarles a los ciudadanos para que permanezcan en sus domicilios. Esta pandemia se controla con absoluta disciplina por parte de los ciudadanos, respetando la disposición dada por las autoridades. Esto, más que un hecho de restricción obligatoria, es una situación de conciencia que deben tomar los ciudadanos para evitar el contagio. Importante señalar, sabemos que no es jurisdicción de la Policía Nacional y no es competencia, sin embargo, ustedes saben qué va a pasar hoy con el transporte público. Vemos muchas personas esperando en las paradas. ¿Los buses van o no a circular? Sí, hay la restricción también para la circulación de los medios de transporte. Precisamente lo que se intenta es evitar que los ciudadanos circulen a nivel de toda la, no solamente de toda la provincia de Pichincha, sino de todo el país. Este tipo de operativos están acá, por ejemplo, en Quito, se han establecido 12 checkpoints y esto se replica a nivel de todas las ciudades según la densidad poblacional y la extensión de las ciudades. Entonces, repetimos, hoy no va a haber buses de transporte público en circulación por la capital. Hay la restricción para la circulación, usted ve que no hay transporte público y esperemos que la gente permanezca en casa. Y en cuanto a la gente que camina sobre las veredas, ustedes también van a hacer controles y van a preguntar por qué están o no desplazándose en la ciudad o eso no. Mire, nosotros a través de nuestras unidades de policía, con los megáfonos que están instalados en los patrulleros, les invitamos permanentemente a que ingresen a sus domicilios, que permanezcan en casa. Hay mucha gente que usted ve, no está acatando la disposición. ¿Para ellos no hay sanciones? No está establecida ninguna sanción, pero como le indiqué, esto es de conciencia y nosotros estamos invitando a que la gente haga conciencia y permanezca en sus casas para evitar el contagio. Muchas gracias. Bueno, importante información, ustedes ven, la mayoría son taxis. También preguntar si es que los taxis tienen libre circulación o también se acatan a esta disposición del número paro o imparto. Sí, también tienen la restricción de la circulación. Importante entonces también señalar eso, los taxis también. Y bueno, el salvoconducto es importante. Ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una de las entrevistas señaló que quien le diera o no un salvoconducto, por favor, tiene que también tener una credencial de la institución en la que trabaja, que tiene estas salvedades como salud, fuerza pública, también los medios. Y también había señalado que los transportes de carga, por ejemplo, si ya descargaron todos los productos, o los que tenían que descargar en el sitio y están regresando a su sitio de destino, tienen que llevar con ellos por lo menos la guía de remisión para que así también se pueda constatar que ellos tienen el salvoconducto y no infringieron esta normativa o mintieron en algo y están circulando sin ninguna necesidad. Importante información, por favor, el transporte público de acuerdo a la autoridad de la Policía Nacional no va a funcionar el día de hoy, así que evitemos aglomeraciones en las paradas. Recordemos, por favor, esta distancia de al menos dos metros de la Organización Mundial de la Salud para evitar contagios y evitar la propagación del virus. Esa es la información, ustedes continúan con más. Sofía, una sola consulta nada más. ¿Toda esta cantidad de autos que estamos viendo tiene salvoconducto? ¿Disculpa, quién tiene salvoconducto? Toda la cantidad de autos que estamos viendo. No, ellos están circulando la mayoría porque pueden, por este número de placa par o impar, cuando puedan circular los paros o impares durante el día, lo pueden hacer porque habían también estipulado las autoridades que podrían ir a comprar víveres en los supermercados, también en las farmacias, y lastimosamente no hay un tipo de sanción. Lo que están apelando es más bien a la conciencia ciudadana y no utilicen su vehículo y no salgan si es que no hay la necesidad absoluta de salir. Pero ellos, la mayoría sí, porque la ley estipula que cuando tienes placa impar el día de hoy puedes circular. En fin, ¿y lo que dijo el alcalde que no circulan ni las bicicletas? Podemos preguntarle más bien eso a la autoridad de la policía para que nos explique toda la información de primera mano. Cato, por favor. Vamos a preguntarle entonces al director de la policía judicial. Señor general, había una disposición por parte del alcalde de la capital que señalaba que incluso ni las bicicletas deberían circular en el distrito metropolitano. Sin embargo, vemos que hay muchos vehículos que ahora por su número paro impar de la placa pueden circular. ¿Cómo están manejando esto? La autoridad municipal lo que sugiere es más bien que no haya nadie en las calles, nadie en sus vehículos. Sin embargo, hay esta salvedad y se está dejando pasar a mucha cantidad de personas el día de hoy. Precisamente usted está observando que nuestros compañeros se acercan, verifican en cada conductor cuál es la condición y de acuerdo a eso, por ejemplo, acá está pasando un ciudadano portando un salvoconducto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un compañero al frente, mire usted, es un policía, y en eso no hay ningún problema para la circulación. Entonces, lo que ustedes están haciendo es acatando la disposición del gobierno nacional que ha dicho que pueden pasar los vehículos si tienen placa paro impar el día que les corresponde y no esta disposición municipal que había señalado que más bien ni siquiera las bicicletas deberían estar circulando. Mire, el gobierno nacional a través del COE nacional ha emitido las disposiciones correspondientes para que estas sean acatadas a nivel nacional. A estas disposiciones tienen que alinearse todos los gobiernos seccionales para precisamente tener una coordinación y que no exista doble disposición que cause confusión en la ciudadanía. Muy claro, muchísimas gracias. Bueno, eso es de información, entonces pueden circular porque así lo ha estipulado el COE nacional y como habían señalado puede generar un poco de confusión entonces más bien acudir a las fuentes oficiales. Miren, una motocicleta en estos momentos también está transitando por la zona todas las placas que hoy puedan hacerlo lo pueden hacer más bien un llamado a la conciencia. Roberto, no sé si tienes otra inquietud. Nada más, Sofía, es increíble. O sea, me voy a topar con un oficial de tránsito del municipio y me va a decir que no puedo moverme. Y en la otra cuadra me topé con la Policía Nacional y me va a decir si puede pasar. Óigame, es increíble. Gracias, Sofía y Intimilla. Autoridades, es la salud. Somos nosotros. Es nuestra vida. ¿Qué mismo? Sigamos con más información. Es momento de irnos a una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar, las industrias agrícolas y ganaderas, así como los servicios de alimentación, salud y toda la cadena de exportaciones, mantendrán actividades sin restricciones. Ecuatorianos varados en varios países del mundo piden volver al país. Estas y otras informaciones al retornar. Ya venimos. Y las industrias agrícolas y ganaderas, así como los servicios de alimentación, salud y toda la cadena de exportaciones, mantendrán actividades sin restricciones. Desde el gobierno, la disposición es limitar la capacidad de usuarios para evitar aglomeraciones. Las tiendas de barrio, así como los mercados de víveres y los supermercados, permanecerán abiertos ante el estado de excepción. Cada sucursal ha tomado varias medidas preventivas. Por ejemplo, en esta panadería, los dueños decidieron colocar una cinta de peligro y gel para atender a sus clientes. Una precaución de poner una cintita para que el cliente, estemos un metro o dos metros de distancia del cliente, para prevenir esta epidemia. Los propietarios de locales de Abastos atendían con mascarillas y guantes, preocupados por las bajas ventas. Vendamente bajo, está terrible. Hay que pagar el arriendo. Los señores arrendatarios no nos perdonan. Varias personas madrugaron para adquirir productos de primera necesidad y medicina. Por ejemplo, este ciudadano mencionó que uno de sus hijos está delicado de salud y salió de su casa solo para adquirir los medicamentos. Voy a comprar medicamentos para mis hijas. Ellas también, el doctor le recomendó que estén en reposo médico. Y coincidió justo con la medida de restricción. Los bancos y todos los servicios financieros operarán de forma normal, aunque se dispuso que las transacciones se realicen en línea. Varios usuarios decidieron acudir a las entidades a realizar varios trámites pendientes. Tengo que hacer unos pagos. Todo eso viene de una vez a coordinar y a dejar en orden. Estimado cliente, como es de su conocimiento, el país se encuentra en una alerta sanitaria, por lo que sugerimos mantener una distancia de un metro mínimo en nuestra línea de cajas. Este es uno de los mensajes de advertencia en los supermercados, las grandes cadenas. Hay perchas vacías como la de cárnicos o limpieza, y otras disponibles como la de frutas y verduras. El movimiento fue irregular. Sí, realmente, diariamente hay que comprar lo que hay. Estamos abastecidos en la casa. Mientras tanto, el gobierno tiene una disposición clara sobre el límite de personas en las actividades económicas. Estamos pidiendo que en estos casos se reduzca a la mitad del aforo autorizado. Si yo tenía el aforo para que dentro del supermercado estén 100 personas, solamente podrán entrar 50 al mismo tiempo. Informó Priscila Cadena. Pero mucho depende de nosotros, entender la magnitud de la emergencia en la que estamos viviendo. El último dato, llegado 200 mil personas en el mundo están infectadas del COVID-19. Es el por qué la emergencia que tenemos en nuestro Ecuador, y nosotros tenemos que aprender a convivir, respetar y evitar, conjuntamente con las autoridades, que esto se expanda. La empresa pública metropolitana encargada del proyecto Metro de Quito, suspendió todas las actividades relacionadas con la obra de, con esta obra de representación. El objetivo de precautelar, claro, la integridad de los obreros. Retomarán sus actividades una vez que termine este estado de emergencia sanitaria. Vamos. Con el fin de precautelar la seguridad de los obreros, el gerente del Metro de Quito, Edison Llanes, anunció que debido a la emergencia sanitaria que enfrenta el país, la obra queda suspendida. Hasta el día de ayer que se estuvo trabajando, estábamos realizando pruebas, ya teníamos varios trenes circulando en día, y lo que estamos en este momento es parado absolutamente todo. Cuánto tiempo nos tome lo que dure la emergencia sanitaria. En la construcción del Metro de Quito operarían alrededor de 2.000 obreros, quienes regresarían a sus labores una vez que existan las seguridades necesarias, sin correr el riesgo de contagio. Los trabajadores que se encuentran en el túnel, en un espacio confinado, en un espacio donde hay ventilación, se tomó la decisión en conjunto con las empresas internacionales y en conjunto con la constructora, la gerencia técnica y fiscalización, que se dé por suspendida la obra. Además, el gerente del Metro mencionó que muchos de los proveedores y socios estratégicos son provenientes de países europeos, mismos que han suspendido también sus actividades. Tenemos las cartas y los oficios de Metal Tech, de Bombardier, de Siemens, quienes cerraron las operaciones al tener una situación muy similar a la que nosotros estamos viviendo, y obviamente eso hace que dejen de fabricar lo que faltaba para el cierre de obra. Por otra parte, las actividades administrativas de la institución se estarían realizando desde casa, a través del teletrabajo y mecanismos digitales, informó Patricia Aldaz. Y la emergencia sanitaria que ha llevado al cierre temporal de varios establecimientos ha afectado también al zoológico de Guayabamba, pues el cuidado de los animales depende de la afluencia de visitantes. Los zoológicos hacen un llamado a la ciudadanía para obtener recursos que les permita seguir operando. Los zoológicos son parte de los múltiples espacios públicos que han tenido que cerrar sus puertas frente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo por el coronavirus. Sin embargo, para estos centros que no solo albergan vida silvestre, sino que reciben día a día animales que han sufrido alguna lesión o requieren atención veterinaria, las visitas de los ciudadanos ayudan a cubrir los gastos que aquí se generan. La visita es la que sostiene el funcionamiento, la visita es la que mantiene los costos de operación. Este cierre complica las cosas, asegura Martín Bustamante, director de la Fundación Zoológica del Ecuador. Y es que si bien no hay atención al público, esto no significa que los trabajadores no deban cumplir su labor, pues las diferentes especies requieren de su atención. Biólogas, personal de cuidado animal, que son quienes se ocupan de cada uno de los casos, porque nosotros también recibimos animales producto del rescate, animales que vienen del trágico. Afortunadamente indica que por el momento tienen asegurada la alimentación de los animales. Tenemos cubiertos esos costos, por ejemplo, los costos de alimentación. Hemos gestionado ya incluso algunas donaciones, las hemos recibido. Eso nos va a permitir asegurar esta parte del funcionamiento del zoológico. Sin embargo, no así con el personal que allí trabaja y con otros proveedores. Lo empezaremos a sentir ya hacia finales de mes, cuando tengamos que hacer los pagos de proveeduría, los pagos al personal que trabaja. Nosotros tenemos una importante cantidad de personas que trabajan con nosotros, ¿no? Esto es súper importante mencionar, el cuidado animal es altamente demandante. Por ello hacen un llamado a la ciudadanía para apoyar con la atención de los animales del zoológico. Puede hacer sus aportes económicos a la cuenta del Banco del Pechincha 30-37-07-7804 a nombre de la Fundación Zoológica del Ecuador. Enquite informó Adriana Rojas. Así que hay que ayudar a los animalitos, a estos que viven allá en este albergue que cuida y también enseña a los niños cómo es la convivencia que tienen los animalitos, sobre todo ahora donde necesitan que les extendamos la mano. Un dolarito por cada uno de los que estamos viendo y van a ver cómo en esta emergencia también estos están bien cuidados. Según el gobierno, el sistema de salud del país está operativo para atender la emergencia del COVID-19. Hay iniciativas de varias organizaciones como la de los venezolanos en el Ecuador que de manera voluntaria ponen a disposición de galenos en el caso de ser necesario. Vamos. El gobierno sostiene que el sistema de salud del país está operativo en su totalidad para atender la emergencia del coronavirus. En este momento el sistema de salud está operativo y tiene la capacidad de atender. Si en algún momento debemos aumentar la capacidad de atención, veremos cómo sumamos, como le dije, desde los estudiantes de último año, pasando por los médicos profesionales de la salud que se encuentran disponibles, cómo lo sumamos a esta emergencia, así mismo cómo aumentamos el número de camas de formaje. Desde la Fundación de Venezolanos en el Ecuador hay una iniciativa para sumarse al apoyo y poner a disposición del país profesionales de la salud de dicha nación. Solamente estamos haciendo esto de manera voluntaria ante una posible necesidad que requiere el Estado ecuatorial. Para el efecto, la Fundación inició un censo virtual en el que se han registrado 300 galenos que en algunos casos están acreditados en el sistema público y en otros no. Una parte de estos médicos no están aún acreditados en el Ecuador, pero sí están acreditados en Venezuela y para ello estamos solicitando también que puedan suministrarnos sus números de registro sanitario venezolano para nosotros confirmar y convalidar de que en efecto son profesionales de la salud. También en la plataforma virtual y con el objetivo de descongestionar las casas de salud, la comunidad venezolana podrá realizar preguntas sobre síntomas o evaluaciones a través de videoconferencias. La plataforma virtual estará lista en los próximos días. Se estima en el Ecuador residen 320.000 ciudadanos venezolanos, cifra que podría aumentar en este año, informó Priscila Cadena. Y las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social atenderán con normalidad a sus afiliados y beneficiarios con el fin de precautelar su salud y colaborar con las medidas tomadas por el gobierno. Nos sumamos a la declaratoria de emergencia para garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipamiento necesario para solventar la actual contingencia. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció a los afiliados jubilados y beneficiarios que se suspende el servicio en los Centros de Atención Universal CAO a nivel nacional. Pese a ello, el director anunció que... Sin embargo, todos los trámites del 10 y el 10 están virtualizados y usted los puede realizar a través de la web o de nuestra IES app. Además, si usted necesita, recibirá asesoramiento y solución online por medio de nuestro call center llamando al 02-3945-666. Además, las 101 unidades médicas así como más de 400 prestadores externos de primer nivel para medicina general, los 659 dispensarios del Seguro Social Campesino y más de 26 mil profesionales de la salud trabajarán con normalidad para poder atender cualquier caso. El servicio médico a domicilio atiende a mayores de 65 años y menores de 5 años en Quito y sus valles aledaños. Comuníquese al 140 y un médico lo visitará en su casa. Así también se anunció que las visitas quedan restringidas en los hospitales. Solo se permitirá el ingreso de un familiar por paciente. Con respecto a las citas programadas, estas se desarrollarán con normalidad. En caso de pacientes con enfermedades crónicas o preexistentes, las citas programadas serán de manera preferencial. Quiero anunciarles además que en 58 cantones del país tenemos cita al día en medicina general, lo que garantiza que habrá citas disponibles para cubrir la demanda. Para las personas que no puedan movilizarse, los turnos se reagendarán. La entrega de medicamentos se realizará de la siguiente manera. Un familiar que sea menor de 50 años sin factor de riesgo podrá retirar la medicación del paciente con la cédula del beneficiario. En caso de no tener un paciente, la medicina será entregada a domicilio, informó Patricia Aldaz. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Los controles en la frontera sur son estrictas. Las medidas implementadas por las autoridades han permitido que los ecuatorianos tomen las debidas precauciones, amigos. Veamos. En el puente internacional de Ecuador y Perú, en el cantón de Mácara, se pudo evidenciar personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el fin de resguardar esta parte del país y evitar el paso de acuerdo a lo establecido por el gobierno nacional. Sin embargo, varios ecuatorianos pidieron que los dejen pasar con el compromiso de cumplir con el aislamiento respectivo. Nuestra situación era difícil acá en la frontera. Tenemos que llegar a nuestras ciudades donde tenemos nuestro domicilio para guardar el respectivo aislamiento y de hecho nosotros todo el tiempo hemos estado con mascarilla tratando de protegernos. Las personas que estuvieron varias horas en el sector de la frontera sur pudieron pasar a Ecuador. Hubo la mención al Ministerio de Salud de decirle que nosotros en la casa nos quedábamos. El tema es que nosotros no tenemos familia dentro de la provincia. Ahí es donde nosotros nos complicamos. Varios ciudadanos de Perú que se encontraban en Ecuador no pudieron regresar a su país por las medidas de seguridad. Les han dicho que no puede pasar. Ya estamos desde la mañana. Mientras tanto, en la ciudad de Loja la disposición de quedarse en casa fue acogida por la ciudadanía. En Loja informó Marcela Constante Brito. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Limpe con alcohol o desinfectante las zonas de contacto común como teclados, computadoras, teléfonos y celulares. Así se evita el contacto con gérmenes que pueden permanecer en los objetos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia. Y la realidad es dura para decenas de ecuatorianos que no pueden regresar al país a causa de la restricción de acceso a vuelos internacionales decretada por el gobierno ecuatoriano. Al respecto, el vicepresidente Otto Sonne Hosner dijo que no se puede administrar el regreso masivo de los compatriotas. No son dos ni tres personas. Son decenas de ecuatorianos que se encuentran parados en aeropuertos de varios países del mundo y piden desesperadamente regresar al país. En condiciones en muchos casos dramáticas. Es un tema humanitario que el gobierno nos ayude a coordinar para poder contratar un vuelo charter. Diego es parte de un grupo de 50 personas que desde hace días viajaron a Buenos Aires, Argentina y ahora están obligados a cumplir medidas entre ellas quedarse en ese país por restricciones del riesgo de coronavirus. Por lo que su mayor miedo afirma es que esta crisis no tenga un final cierto. Lamentablemente no estamos seguros que esto va a superarse en un tiempo corto. Yesenia es otra compatriota que se encuentra en Argentina. Cuenta los días para regresar al Ecuador pero esta espera dice se le está volviendo interminable. Viviendo una certidumbre muy dura estamos muy preocupados y desesperados por regresar a nuestro país de origen. Diego Ibar en cambio es parte de un grupo de alrededor de 200 ecuatorianos que están en México. Viajaron para disfrutar de un concierto de rock. Su realidad no ha cambiado. No pueden regresar y a su decir no tienen una respuesta de las aerolíneas. Nos han dado mayor respuesta nos han dicho de que ellos no pueden salir al país porque no tienen la autorización. Esto mientras que un grupo de ecuatorianos quienes se encontraban varados en el aeropuerto de El Salvador y tenían inconvenientes con las aerolíneas pudieron llegar al país y ahora están cumpliendo la cuarentena. Informó Ismenia Solórzano. ¿Cómo prevenir el coronavirus en caso de tener síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar? Es importante acudir a una revisión médica y no automedicarse. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales. Seguimos acompañándoles en este día martes. Las pruebas para la detención del coronavirus tendrán un costo de hasta 120 dólares. Así lo indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo. Exámenes que deberán ser exclusivamente solicitados por el personal médico pero que en caso se podrá o no pagar por dicho test. A continuación vamos a contarle cómo se desenvuelve esto y de qué se trata. Veamos. El país trabaja contra reloj frente al incremento progresivo de los casos de coronavirus. El Estado ya tiene un tarifario con techos específicos para la realización de las pruebas. Si está ordenada por un médico del Ministerio de Salud la prueba tendrá un precio máximo de 80 dólares si está ordenada si está solicitada por un médico privado la prueba tendrá un precio máximo de 120 dólares. Pruebas que deberán ser exclusivamente solicitadas por un médico para evitar el desperdicio del test y de recursos económicos dice la ministra de Gobierno. porque puede ser que no me salga todavía y que yo sí esté contagiada porque no presenta síntomas porque no presento síntomas por eso el momento oportuno para que un médico ordene la prueba es cuando ya presento síntomas. Ecuador cuenta con 3.000 pruebas distribuidas en Quito y en Guayaquil mientras que desde este miércoles se tiene previsto que se realicen en Cuenca. Hemos realizado 495 pruebas de las cuales 111 han salido positivas y hemos podido descartar 384 pruebas. Se trata de exámenes biomoleculares y es importante recalcar que para quienes acudan al sistema de salud pública con síntomas las pruebas serán totalmente gratuitas pero quienes las soliciten para descartar la presencia del virus sí tendrá un costo. La lista de laboratorios será conocida únicamente por el personal médico para evitar así aglomeraciones. Bueno, actualmente ya tenemos cuatro laboratorios y estamos haciendo la invitación a los demás laboratorios que quieran incluir. Informó Marilín Jaramillo.